Hilda, ¿cómo estás? Bueno, hoy en Plaza España recibiendo la ayuda de camioneros. Yo estoy muy contenta de que se acuerden de los pobres, de los que tienen hambre realmente, ya que el gobierno no... es muy duro, tiene que ser un poco más flexible. No creo que, como dice él, no hay plata. Hay plata para el hambre de los pobres, hay plata. Tiene que haber plata para ustedes, ¿no? Tiene que haber, y tiene que haber un trabajo para los jóvenes que quieren trabajar y resulta que no consiguen, no tienen. Se preparan y ¿para qué se preparan si no encuentran trabajo? No tienen trabajo. Tendrían que tener trabajo. ¿Cómo está tu situación hoy? ¿Cobras alguna jubilación? La jubilación mínima tengo. Y ahora estoy un poco afligida porque 240 que subió el hotel, porque yo vivo en un hotel. Pero será hasta que me vaya al norte, no sé. Porque yo soy de Jujuy y quiero ir, volverme otra vez. Estás cobrando 240 mil pesos y ¿cuánto pagas de alquiler? A ver, va a aumentar más, porque estoy pagando 170. 170 y después, ¿y ahora con el tema de los remedios? Y con los temas de remedios, bueno, no sé si será una vieja sana, pero nunca comí. Lo único que tengo es una pastillita para el corazón. Hilda, si camionero no está, o sea, ahí se hace difícil comer, ¿no? Sí, y ya la pienso bien. Ya te pido por ahí un paquete de leche para la mañana, un té con leche, un mate con leche. Eso me mantiene bien. ¿Cómo es tu día? Mi día, bueno, yo ya tengo 83 años y me siento activa, ¿no? Pero no consigo ni siquiera para barrer una vereda. Dice, no, yo quiero una chica joven. Bueno, será una excusa para no dar trabajo. ¿Qué camionero para vos? Hay algo que siempre me asistió. Es como un ángel, un papá. Yo siempre me acuerdo de Moyano, porque siempre que Moyano se acercó a mí, siempre hubo una ayuda de algo. Siempre. Gracias, Hilda. Saludos a Moyano. Muchas gracias por lo que hace, por dar de comer a los pobres.